Hola gente, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo relacionado con la nueva serie que se está hablando de Dragon Ball. Vamos a comentarla aquí en el canal, Dragon Ball Magic, una filtración que al parecer podría ser o podría hacerse efectiva a partir del 12 de octubre en la Comic Con, aparte de varias novedades relacionadas con Dragon Ball. Muchos hablan de un anime web, muchos hablan de lo que es canonizar Dragon Ball GT. Vamos a verlo todo aquí en este vídeo y vamos a comentarlo y dar nuestras impresiones. Pero antes de nada, compañero, si eres fan de Dragon Ball, si has visto este canal, dale al botón de like y suscríbete porque muchas cosas de Dragon Ball muy bonitas y muy chidoris están a punto de llegar. Así que mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Magic. Bien, esta noticia la hemos leído por parte de Nintenderos, pero ha volado por toda la red. Dragon Ball Magic, fecha de estreno y trama de lo nuevo de Akira Toriyama, ¿vale? Dragon Ball Magic es la próxima producción que tendremos presente en el futuro. Y es que la franquicia de Dragon Ball, lejos de acabar, se predispone a continuar más exitosa que nunca. Toei Animation tiene pensado apostarlo todo a una historia completamente nueva que cuente con la supervisión de Toriyama. Y esa es Dragon Ball Magic. Esto pinta, esto da un poco de miedo, pero a la vez pinta bien. Por el momento conocemos algunos detalles de los más interesantes acerca de este futuro proyecto. Así que si eres un amante del anime y de la obra de Toriyama, te invitamos a seguir leyendo y a echarle un vistazo a nuestra sección de anime en la web. Nosotros vamos a hacer un vistazo a la noticia, ¿vale? Y luego comentaré lo que sabemos. Dragon Ball Magic es una aventura completamente nueva que tendrá como referencia Dragon Ball GT, ¿vale? Ya sabéis que Dragon Ball GT está como en el limbo. Es esa serie que nos ha encantado tanto, con Goku chiquitito, con el Super Saiyan 4, con Vegeta Super Saiyan 4. Hay cosas que están bien, pero no terminan de ser canon. Esto lo canonizaría todo. Sería algo parecido a Dragon Ball GT, que se llama Dragon Ball Magic y que podría estar centrada en Dragon Ball GT. Bueno, vamos a leer. Goku volverá a ser un niño en esta entrega. Shin será el compañero de Goku en esta nueva historia. Un demonio los hará regresar a ambos a sus formas de niños. En Dragon Ball GT es Pilaf, quien a través de las bolas de dragón hace que Goku sea pequeñito. La trama se centrará en la búsqueda del remedio o la cura para volver a recuperar la forma anterior al hechizo. Y luego buscarán la derrota del causante de este viaje tan especial. La historia del anime se tratará como algo canon, importante, original de la historia de la trama de la línea temporal oficial de Dragon Ball. O al menos esa es la intención. Al contrario de lo que acabó pasando con Dragon Ball GT. Algo también muy importante a destacar. No contamos todavía con ventana definitiva de lanzamiento, pero se especula que 2024 será el año indicado. Bien, ¿esto de dónde nace? Esto nace de una filtración que al parecer podría hacerse oficial en la Comic Con que veremos en octubre. El 12 de octubre para ser exactos. También están hablando de videojuegos de Dragon Ball, de noticias bastante importantes de Dragon Ball en la Comic Con que se celebra en Estados Unidos. Dicen que podría lanzarse esta serie que estaría entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Eso dicen, eso dicen. Hay que ver qué es lo que pasa al final. Sí que es verdad que hay como un tráiler secreto por ahí que está previsto que salga y que se anuncie. Pero nosotros daremos todos los detalles aquí en el canal de cualquier cosa relacionada con la serie de Dragon Ball. Es más, si vuelven a lanzar una serie oficial canon de Dragon Ball, cada semana reaccionaremos aquí a el episodio de la mejor forma posible, evitando el copyright. Si es viendo el episodio lo veremos, si no comentaremos imágenes y argumentos del episodio una vez subido y lanzado de forma oficial para que no hayan spoilers. Y bueno, esto es lo nuevo que podríamos ver en la Comic Con. Se espera también ver algo relacionado con los tenkaichi, con los videojuegos de Dragon Ball porque estará presente también el Xenoverse. Pero veremos a ver en la Comic Con en octubre, a principios de octubre, mediados más o menos, del 12 al 15 o por ahí, veremos a ver qué es lo que lanzan y si realmente Dragon Ball Magic es el tráiler especial que tienen guardados en la casilla de Dragon Ball. No, no hay nada oficial al respecto, todos son rumores, pero veremos a ver qué pasa. Para estar informados con cualquier cosa, no dudéis en darle al botón de like, seguirme en el canal secundario donde estamos grabando una serie como es Spider-Man, que es espectacular teneros ahí. Darle al botón de like, suscribiros, Instant Gaming para juegos muy baratos y manteneros activos en este canal porque se vienen muchas cosas de Dragon Ball. Muchísimas gracias por estar aquí Saiyans y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!